América de 10, Santiago 20, 29, nuestro punto de encuentro Si es muy complicado tener una dinámica durante todo el juego y eso es lo que te marca un poco la diferencia empezamos muy bien el juego, lo hicimos ver mal por momentos jugamos muy bueno pero tuvimos errores que ellos te lo hacen pagar no por nada son los números dos del mundo y nada, ahí sacaron la diferencia físicamente igual, estaban un poco más completos pero nada, contento porque se demostró que se puede Diego, me imagino que se emocionaron mucho con el público la verdad que es un ambiente de fiesta que se vio aquí en el Estadio Español ¿Te imaginabas este apoyo del público cantando por Chile? Vamos Chile, vitoreando mientras ustedes estaban arriba o abajo en el partido La verdad que no, no me lo imaginaba tan así pero fue impresionante, fue impresionante todos estos días como nos apoyaron durante todo el día toda la tarde, toda la noche, así que nada muy contento, agradecido por cada grito de aliento que para nosotros fue muy importante para sacar un resultado como el que sacamos así que agradecido por la gente, espero que nos siga el 5x5 igual Fueron de menos a más, encontrando el ritmo, encontrando el timing para este amase muy dinámico, por lo tanto necesitas jugadores de buena mano a más buscar, diríamos, al aro Sí, fuimos muy generosos durante todos los juegos el que estaba prendido se la pasábamos sacábamos la forma de poder llegar el balón y eso se demostró cada partido que tuvimos y creo que fuimos muy regulares así que somos muy merecedores de lo que estamos viviendo y espero que va a quedar en nuestra memoria así que a seguir trabajando con esta disciplina que puede dar mucha alegría ¿Te imaginabas que podían llegar a disputar una plata, un oro en estos juegos panamericanos? Así con la mano en el corazón, digo No, la verdad que no, porque nos enfrentamos a equipos que se dedican a esto la verdad que nosotros nos dedicamos al 5x5 y yo me sumé a última hora al equipo estoy muy contento porque le pude dar una mano y mira lo que logramos así que espero que esto sea un antes y un después para esta disciplina que creo que va por un buen camino